Levantan, y si porque está expulsado, levantan la pelota larga, viene balón para Luka Armando, Claudio, vamos No, pero está lesionado también Está expulsado, Claudio, si no hubiese sido expulsado ¿Y el parte médico de Colombia? Pelota que va para la ubicación de Peralta Bauer, corre Peralta Bauer, va hasta el fondo, saca centro Entró Tizón, lo Rodríguez, gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! Gol de cerro, Lucas Rodríguez, entró por el segundo palo, sorprendido por detrás de todos Un centro de Peralta Bauer, desde la derecha, llegó hasta el fondo, la pelota, lo sobrepasó a Tizón Se olvidaron de seguirlo a Rodríguez, que el otro día, en una posición dentro del área, marcó frente a River Hoy de primera, tomó de aire, y definió en el área chica, frente a Hichazo, 1 a 0, cerro 13 minutos, Lucas Rodríguez, el gol Y un pal de agua fría en el Gran Parque Central, porque Nacional trataba bien la pelota, Nacional trataba de llegar Con peligro sobre el arco de Darío Dénis, gran corrida de Peralta Bauer por el sector derecho Un centro del segundo palo, pasó por el área menor, y Hichazo para mí, tarde en la reacción La tomó de aire, allí Lucas Rodríguez, para abrir el tercero, primer llegado a fondo, primer gol de cerro Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Va a levantar el centro, el Chori Gonzalo Castro, punta derecha, pierna izquierda Está también Zavala, Lucas Rodríguez está afuera, había sido atendido Va Zavala y el centro, saca la defensa, toma por el otro lado, le puede dar Ahí está el argentino, busca pie, pelota al área, devuelve Tizón Va a ir a buscar otra vez el Chori, que se había quedado sobre la derecha Cabezazo para jugar con Zavala, marca Tizón Manda fuera Tizón, lateral que hace rápido Chori Ah no, Burgos, no, ah no Burgos, no, no Burgos, no No, 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 no Acá Castro quiso sacar rápido Ahora Burgos viene a hablarle a Lucas Rodríguez La quiso enmendar Llamándole la atención a Lucas Rodríguez Se equivoca de cabo a rabo, porque el Nacional movía rápido la pelota La movía rápido y Cerro estaba mal parado Outbol que va a tomar Lozano Muestra las cartas ahí Nacional con el Chori Castro Recibe el once Tocan el balón afuera por intermedio de Lucas Rodríguez Lateral que va a tomar otra vez Lozano De frente al área que defiende Darío Deniz Gana Cerro, uno a cero, gol de Lucas Rodríguez Viene centro de Lozano Balón para el futbolista Ramírez Cayó en el área Zavala Pide en agarrón, toma Jonathan Rodríguez Le va a dar tiro ¡Gol! ¡Gol! La Nacional Jonathan Rodríguez Controlo desde la frontal Y después le dio una caricia a la bola Ajustándola contra el palo izquierdo Estaba para mí tapado Deniz Reaccionó tarde el arquero Cuando se tiró Ya la tenía dentro del arco La pelota rozó el caño Y se fue adentro Rápido lo empata Nacional Cuatro minutos más tarde Jonathan Rodríguez Que empieza a acostumbrarse A disparar Desde fuera del área Desde media distancia Bienvenidos los volantes que se animan Bienvenidos los volantes que arriesgan Empató a Nacional ¡Está no a uno! La importancia de un volante Que remata de afuera del área Tomó Jonathan Rodríguez Acomodó para la diestra Abrió el pie derecho Y la puso abajo Contra el palo zurdo de Deniz Que podía haber estado tapado Pero fue tan justa la pelota Que fue imposible para el golero Nacional lo empata rápidamente Cuatro minutos después De la apertura del cerro Jonathan Rodríguez Igual al marcador Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Mantiene por ahora La línea de cuatro Santín La pelota La toma Zavala Zavala le va a dar Va a tirar Tiró Rebotó en Gómez Busca otra vez Nacional por Jonathan Jonathan Rodríguez Y la apertura a la derecha Casi como un puntero Viene Lozano Centro para Carneiro La saca Cáceres La va buscando otra vez Nacional por parte del Chori Subsiste el peligro Viene para Baez Baez a Ginela Ginela tiró Rebotó en Cáceres Va para el Chori Estiabaez De nueve Carneiro Va a ir para Carneiro Centro para Giniotti Gol Gol De Nacional El Puma Giniotti El Puma Emanuel Giniotti Vuelta al gol Del nueve Tricolor Celebra el Parque Central Le puso la pelota En la cabeza Su compatriota Baez Giniotti lo sabe Por eso se va a abrazar Con el número seis De Nacional Que se ha convertido En un asistidor De lujo Llegó al fondo De la cancha Fue el primer palo Carneiro Distrajo marcas Y apareció Desde el punto del penal Llegando Por aquello De que siempre Es mejor llegar Que estar Para poner Con el parietal derecho La pelota Lejos del alcance De Deniz Se hace justicia En el parque Está bien A los veinticinco y medio Lejos del alcance Del guardameta Giniotti Con su olfato Goleador Para decir Acá estoy yo No se olviden Nacional 2 Cerro 1 Y una noche Volvió el goleador Y una noche Volvió el Manuel Gigliotti De recibir un gran pase De Gabriel Baez Hice una diagonal Perfecta Gigliotti Se movió en diagonal Para conectar Con golpes de cabeza Dejarlo sin asunto Darío Deniz Nacional Era más Nacional Jugaba mejor que Cerro Nacional Hace justicia Con el trámite Partido Trocolazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal